Bienvenidos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este primero de julio de 2015. Comenzó el segundo semestre y recuerden que ayer les hacía una invitación a proyectar lo que falta, lo que no se ha hecho. Hay mucho tiempo todavía y este segundo semestre será maravilloso, se los puedo decir, será maravilloso. Y todos van a pensar con actitud positiva y vamos a hacer grandes cosas para rematar este año. Ya la vieron, volvió, hizo una falta enorme después de este abandono que ya fue declarado y denunciado. Aquí está la doctora Fanny Isabel. Doctora Fanny, cómo me gusta volver a verla. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy, muy bien. Feliz de estar aquí otra vez y encantada también de verlos a todos ustedes. A mí también. No es carreta, las grabaciones y mis compañeros pueden decir que aquí, en este espacio, en directo, yo dije muchas veces que usted hacía mucha falta en este programa. Ay, qué lindo, muchas gracias. De verdad que también me hicieron mucha falta. Extrañé mucho estar aquí conectada con todos ustedes, con estos televidentes y con este grupo de trabajo maravilloso. Pues bueno, sí, una semanita que se fue volando y ya estamos arrancando un nuevo semestre, pero todos con la misma posición en el programa de hablar de unos temas que nos interesan en salud, en calidad de vida, en justicia, en equidad, como el que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta de verdad volverlos a ver, volverlos a escuchar, porque me imagino que habrán estado muy activos todos estos días. Sí, 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 los temas han estado muy buenos y la participación de los televidentes es maravilloso. Entonces, uno aquí no se siente solo, porque ellos están siempre acompañándonos a hacer los programas. Y, por supuesto, es la invitación para hoy, porque están las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Hoy es miércoles de Saludando, porque la salud comienza saludando. El doctor Guzmán va a ir hoy al corregimiento Altavista. La preparación está muy entretenida, apenas como para un alguito. Ahorita se van a dar cuenta y el tema que viene a continuación es muy, muy importante. Vamos a hacer una reivindicación de la equidad de género. Las conquistas de las mujeres en la sociedad moderna no han sido fáciles. Es producto de una lucha intensa, de mucha paciencia y de mucho amor, porque con amor es que se construyen los tejidos sociales y así lo han hecho las mujeres. Pues se han logrado cosas que unas décadas atrás parecían impensables. Pero como sociedad todavía nos falta. Ahí tenemos, doctora Fanny Isabel, un reto enorme. Conquistas sí, logros importantes sí, pero todavía falta mucho. Además porque las estadísticas en Colombia de violencia sexual, de abuso, de maltrato familiar son terribles. Entonces esas estadísticas que ahorita les voy a compartir tan solo algunas nos indican, nos falta mucho y eso no es un reto de los gobiernos ni de las mujeres, es un reto de las sociedades que no generen la equidad no serán sociedades modernas, ni progresistas, ni productivas, son sociedades inviables. Claro que sí, Felipe. Y además es porque en el tema de la equidad de género tiene mucho que ver la justicia, el respeto de los derechos humanos, reconocer que todos somos iguales, que tenemos ciertas diferencias, pero que ante las oportunidades y ante el respeto por los derechos humanos, todos debemos ser iguales. Desafortunadamente en nuestra ciudad, en nuestro país, como lo acaba de decir Felipe, a todos no se nos trata por igual. Existe la desigualdad, existe la discriminación y es algo que debemos tratar de erradicar. Pues efectivamente en nuestra ciudad hay ejemplos y ejemplos lindos, ejemplos con mucho esfuerzo, donde las mujeres han podido tener unos protagonismos importantes en sus comunidades y esto va creciendo cada vez más. Ahí está el reto entonces de enfrentar el machismo, de enfrentar la desigualdad de salarios frente a los trabajos, de enfrentar los malos tratos porque el hombre se crea más fuerte, con un mayor carácter, porque gana más, porque es el proveedor. Son muchas situaciones cotidianas, son muchas situaciones tristes que se viven cada día, pero hay muchas razones también para demostrar que las mujeres con educación, con respeto, con tolerancia, debemos ocupar nuestro espacio en la sociedad. Es un tema bacanísimo para que lo compartamos y lo conversemos esta tarde de Medellín Ciudad Saludable, vienen dos invitadas, con ellas vamos a conversar, vamos a acompañar al doctor Guzmán Altavista, tenemos otros informes, mejor dicho, mucho para esta tarde de Medellín Ciudad Saludable, bienvenidos. Y el título del programa es Equidad de Género y vale la pena detenernos en ese concepto, en esa palabrita equidad, porque desde el punto de vista social es una palabra hermosa, con muchísimo contenido, porque paradójicamente difiere del asunto de la igualdad. No significa la equidad que los hombres y las mujeres debamos tener lo mismo, que si yo tengo este carro, la mujer debe tener este carro, que si yo tengo este salario, él trasciende ese concepto de igualdad. Es equidad en el tema de las oportunidades, de la educación, de las conquistas, de lo que una sociedad, un gobierno, una familia, una comunidad, debe ofrecernos a ambos, hombres y mujeres, para poder desarrollar todas nuestras potencialidades. Eso es equidad. Mejor dicho, que no seamos discriminados ni relegados por el hecho de ser hombres, o en este caso, que hoy analizamos el tema, por el hecho de ser mujer, que es lo que ha pasado históricamente. Exacto, Felipe. Además, reconocer que existe una política pública en nuestro país, donde se defiende la equidad de género, donde se lucha por que las oportunidades y por que los recursos sean iguales para los hombres y para las mujeres. Pero desafortunadamente, en muchas situaciones no se cumple. Entonces, hoy tenemos invitados especiales y tenemos también esta visita de Sebastián Guzmán, nuestro médico del programa Saludando, que se va a dirigir hoy a la Comuna 70, va a ir a Altavista y vamos a conocer una de esas mujeres que ha podido representar muy bien cómo el empoderamiento de su liderazgo, de todas sus funciones como madre, como mujer creativa ante una comunidad, sí se puede dar. Y se puede dar gracias a que ella ha podido labrar todo eso en su entorno. Entonces, son historias bonitas que podemos conocer hoy. Invitados todos también a participar y a que ustedes nos cuenten de su experiencia, de cómo creen que se da la equidad de género en su sitio de trabajo, en los sitios de estudio, en el mismo hogar que es el sitio donde debemos educar a nuestros hijos para que también compartan este concepto. Esa mujer pilosa se llama Marisol Zapata, la de Altavista. La vamos a ver en un ratito con el doctor Guzmán, precisamente en ese corregimiento. Aquí hay un punto clave y ese punto clave es romper esas barreras que generan esa desigualdad o esa falta de equidad entre hombres y mujeres. Pero además, la fórmula está inventada ya hace rato. Esto depende de muchos elementos jurídicos, sociales, culturales, de todo un poquito. Pero la clave está en la educación. Y, por supuesto, nos quedamos un poco más tranquilos al entender los retos que aún tenemos, viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en Medellín en los últimos años y con las últimas administraciones que han apostado a la educación. Mientras todos tengamos acceso a la educación básica primaria, secundaria, la educación superior, la post-educación superior, pues tendremos muchas más oportunidades. Ahí está el asunto. Esa es la fórmula y el camino no es equivocado. Yo creo, siento, que una sociedad como la nuestra se está haciendo, repito, todavía con muchas debilidades. Definitivamente, para una mujer que recibe educación, pues este se va a convertir en un factor protector ante el maltrato y la desigualdad. Miles de mujeres son maltratadas, miles de mujeres son violentadas desafortunadamente en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero, por muchas razones, también tiene que ver con esto, con las pocas oportunidades que han tenido para poder estudiar y para poder conseguir un trabajo en donde ellas se puedan valer por sí mismas. Entonces, es un tema que es álgido, que a todos nos toca y donde también influye mucho el silencio o la indiferencia. Sabemos que ocurren estas desigualdades, sabemos que ocurren injusticias, pero muchas veces nos quedamos callados, no las denunciamos o no somos capaces de hablar de este tema. Por eso creamos esta oportunidad y también tenemos invitados para que podamos profundizar más en estas situaciones. Una cantidad de cifras, doctora Fanny Isabel. No obtuvimos las de 2013, sí las de 2012 para el caso Colombia y las cifras las entrega el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Solo voy a compartir dos. 47.620 mujeres fueron agredidas en 2012 por su pareja o expareja. Esto da la escandalosa cifra de cada 11 minutos en Colombia una mujer es agredida por su pareja, su expareja. Cada media hora, 2012, una mujer fue víctima de violencia sexual cada media hora en Colombia. Eso nos da otra vez, y le pongo ese título, una escandalosa cifra de 50 mujeres por día abusadas o violentadas sexualmente. Retos enormes como sociedad. Todavía nos quedan, pero bueno, hagamos un aporte hoy al Medellín Ciudad Saludable y de una vez invitemos a Beatriz Duque. Beatriz es educadora, artista y magíster en gestión cultural. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Yo sé, ahora sí estaba reventando de dónde es que conozco a Beatriz. Claro, en el ballet folclórico de Antioquia. ¿Todavía siguen el ballet ahí con los chicos o no? No, fui profesora durante 15 años en la Escuela del Ballet Folclórico de Antioquia. Tuve ese gusto de ver crecer muchas bailarinas en mi salón de clases. Entre ellas, una de mis hijas. Pero también Beatriz tenía un trabajo muy bonito con niños en discapacidad, ¿cierto? Tengo. ¿Todavía? Tengo en este momento todavía una propuesta muy linda. Teatro, el grupo, es una propuesta artística desarrollada con jóvenes con discapacidad. Y bueno, ahorita hablaremos un poco también de esa posibilidad que han tenido las chicas, básicamente, que es el tema que nos acoge, pero en general pues la población con discapacidad a través del arte. Claro. Hoy el asunto es equidad de género, Beatriz, ¿y cómo estamos desde su óptica y el trabajo que usted ha hecho con la población femenina y con todo este trabajo cultural y artístico? Bueno, en primer lugar, conmovida con esas cifras que acaban de dar. Terribles, terribles. Terribles, porque uno creería que realmente ha cambiado, que se ha modificado pues como esa relación de violencia, pero permanece aún, nos queda mucho trabajo, mucho trabajo. Siento que de todas maneras hay una lucha que se ha ganado. La historia de esa lucha ha sido larga, ha sido intensa, ha dejado resultados positivos y creo que nos corresponde mantenernos en pie de lucha para reivindicar nuestros derechos y nuestra participación y el empoderamiento de la mujer en la sociedad. Eso te iba a preguntar, desde tu relación con tantas mujeres con las que has tenido que trabajar, ya somos más conscientes de que tenemos un papel fuerte, un reto grande en la sociedad y de tomar más liderazgos ante ciertas situaciones. Y hay un aspecto que ahorita lo mencionabas y es la educación. El tener el acceso a la educación y la posibilidad de la educación superior, de la educación postgradual también nos ha permitido mirarnos, relacionarnos, reconocernos de una manera diferente y participar de una manera diferente. Siento que hemos ganado mucho espacio, pero sigue habiendo también pues todavía situaciones lamentables que no podemos dejar de lado ni hacernos los de la vista gorda. Tenemos que seguir trabajando en función de mejorar esa condición de la relación violenta y de la relación de sometimiento. Pero hemos ido ganando y creo que la educación he tenido el privilegio de estar en espacios educativos, académicos y artísticos que muestran esa posibilidad. Las niñas hoy tienen más oportunidades de reconocerse, de empoderarse como mujeres y de reconocer su talento, su capacidad y su posibilidad de participación, de proponer, de plantear, de debatir y de argumentar. Sin duda ese es un punto clave. Vamos por favor Beatriz a la sala. Bienvenida a la doctora Fanny Sabé. Bienvenida a su sala otra vez. Ahí le teníamos su silla. Yo mismo se la limpié y se la organicé por su regreso. Todo lo que después se fue esperando a usted. Aprovechemos doctora Fanny que no hemos recordado, dijimos están las redes, los números telefónicos, el correo. Si quieren participar, líneas telefónicas están disponibles ya. 441-2100 es la línea local y la nacional gratuita. 018-041-4099. Y como siempre también en redes sociales ustedes nos pueden seguir y también pueden opinar y preguntar. Arroba Salud Medellín, ese es nuestro Twitter. También tenemos la página en Facebook, Salud Medellín, así nos encuentran. Y también tenemos un correo interno para preguntas más privadas que es medellinsaludable.arroba.telemedellin.tv. Entonces son varios los medios para que se comuniquen, queremos escucharlos y queremos saber sus opiniones sobre este tema. Beatriz, yo ahora daba las cifras y decíamos, y usted me apoyó en eso, esto es escandaloso, esto es terrible, que no son cifras de 1900, no, son de 2012, hace un par de años. Pero resulta, y uno plantea esto desde la sociedad, pero realmente el núcleo vital donde ocurre esto es la familia. ¿Cómo tocamos la familia para evitar que este maltrato, que este abuso, que esta discriminación, que esta falta de equidad siga como imperando en nuestra sociedad? Bueno, yo insisto en la educación. Yo insisto en esa posibilidad del encuentro, del reconocimiento, de la valoración y del empoderamiento a través de la educación. Y siento que el arte también es un camino, una estrategia y una posibilidad muy grande de encuentro y de establecimiento de nuevas maneras de relacionarnos. Porque siento que es ahí donde hay una ruptura en la relación con el otro, en esa necesidad que tienen en algunos casos de sometimiento quienes están ejerciendo el poder en la familia. Sabemos, y lo decías hace un instante, que esas relaciones violentas se dan en el núcleo familiar y que muchos de los tristes casos de agresión y de violación son los tíos, los abuelos, los mismos padres, los padrastros. Entonces yo siento que a través de la educación, a través del arte, podemos llegar a esas familias para reestablecer esas relaciones, esos vínculos, para mirarnos desde otra perspectiva, la perspectiva estética, la perspectiva del arte. Nos permite vernos de otra manera, reconocernos de otra manera. Hoy las niñas que han bailado y tus hijas que han tenido esa experiencia son niñas distintas, sin necesidad de ser hoy bailarinas profesionales, pero tuvieron la posibilidad de vivir el arte como una experiencia que les ayudó a encontrarse a ellas como mujeres, a ellas como seres humanos, a ellas como seres sociales que pueden decidir, que pueden hablar y que pueden también defenderse y que pueden también denunciar, porque también sucede eso. Las chicas y las familias y las mujeres en muchos de los casos no son capaces de alzar la voz y de gritar no más, porque no tienen los elementos. Entonces, yo insisto, la educación y el arte son para mí las estrategias fundamentales. Y al interior de la familia debe haber esos encuentros y esas posibilidades de vivir experiencias artísticas, de ir juntos a una sala de teatro, de hacer danza juntos en familia, de visitar espectáculos de la ciudad que ahora hay muchísimos también. Ya tenemos más oportunidades de vivir en familia otras experiencias más allá de ver el fútbol, ¿cierto? Que se nos está convirtiendo como en la única opción fútbol, telenovelas y realities, ¿cierto? La única opción de encuentro familiar o el centro comercial. Hay otras maneras, insisto, en el arte como una estrategia muy importante y un camino que nos puede ayudar bastante en esa, digamos, la reestructuración de las relaciones. Bueno, qué bueno que de temprano se comuniquen con nosotros. Ya tenemos a don Alonso López. Que sea un hombre, qué bueno. Sí, qué bueno es don Alonso López y se encuentra en Itagüí. Buenas tardes, don Alonso. ¿Cómo le ha ido? Felicitaciones y gracias por esta oportunidad. A la doctora, pues, como le digo, la bienvenida de nuevo porque realmente está la niña vacía. Muchas gracias. A ver, vamos a meternos de nuevo a las votaciones para elegirla. Tan querido. Ya me fue, no, este tema hoy está muy bueno, está muy importante porque realmente en una Antioquia, que usted sabe que Antioquia ha sido muy machista y donde la mujer siempre la ha dejado a un lado. Hoy en día, ya gracias a Dios existe muchas corporaciones y grupos donde las mujeres se han destacado precisamente por sacar adelante sus derechos. Nada menos la semana pasada estuve en una conferencia que vio en la Casa Museo, aquí en el barrio de Boston, donde existen muchas corporaciones ya de grupos de mujeres donde salen a defender sus derechos. Y también otra cosa que es muy importante es donde la mujer prácticamente hoy en día es casi que cabeza de familia, que ya en la mujer se, ya se puso, digamos, en este momento las pilas a saber que tiene que salir adelante ella, y no solamente ella, sino con sus hijos. Primero, anteriormente, la mujer cuando se embarazaba o se embarazaba fuera del matrimonio, la única solución era envenenarse o abortar. Pero gracias a Dios la mujer ha tomado otra conciencia y ella misma ha sabido luchar. Y otra cosa, lo que ha llevado a que la mujer se discrimine mucho era cuando existían los grupos en los colegios, en las mismas escuelas, que existía un grupo exclusivamente, o se separaban los niños y las niñas. Y había un grupo exclusivamente para niños y un grupo exclusivamente para mujeres. Gracias a Dios eso ya se ha perdido mucho. Y, pero que lástima que hoy en día también existe, que solamente el grupo, los grupos mixtos ya no existen. Existen en estos momentos, pero ya los grupos, digamos, de hombres y de mujeres han disminuido mucho. Pero que realmente también existen en estos momentos. Da tristeza saber que colegios todavía tienen esa discriminación. Solamente grupos de hombres y solamente grupos de mujeres. Desde ahí, desde ese mismo momento, es donde empieza la discriminación. Ese es el aporte que yo hacía y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muy bueno, Alonso. Ese aporte estuvo muy bueno y nos hace pues como también un recuento de cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad. Y esto me hace pensar que estamos sometidas a muchas presiones sociales. Presiones porque entonces hay que ser mamá, hay que quedarse en la casa, hay que cuidar los hijos. Y las otras cosas que de pronto te interesan, el arte, el estudio, se van postergando. Es una situación que pasa mucho, Beatriz. Y de alguna manera, lo planteaba un poco don Alonso, la mujer estaba sola tomando ciertas decisiones para su vida porque su compañero entonces salía corriendo ante una situación como un hijo, por ejemplo. Y ni qué decir cuando el hijo es un hijo con discapacidad, ¿cierto? Muchas mujeres, madres, cabezas de familia, que les ha tocado asumir la responsabilidad de su hijo con una parálisis cerebral que va creciendo, que va siendo cada vez más pesado por los años. Y esta mujer sola tiene que trabajar, tiene que hacerse cargo de su hijo, tiene que hacerse cargo de ella como mujer y no tiene un acompañamiento real visible ni de su pareja. Su familia trata de apoyarla también, pero no es lo suficiente. Y son mujeres que les toca asumir solas esa situación. Y es una presión, usted como mamá, ¿qué está haciendo? Usted como mamá, ¿qué está haciendo por su hijo? Pero, ¿qué está haciendo también la sociedad? ¿Y qué está haciendo también la política pública apoyando a estas mujeres que tanto lo necesitan realmente? Es una pregunta que también hago en ese sentido, porque conozco muchas madres viviendo esa situación. No pueden trabajar porque tienen que estar atendiendo a sus hijos. Sus hijos tienen una situación de salud delicada, entonces están todo el tiempo hospitalizados, en tratamientos intensivos. Es una situación muy, muy difícil la que les ha tocado a estas mujeres. Una condición muy compleja. Bueno, vamos a hacer un poquito de pedagogía de ciudad. ¿Cuántos de ustedes conocen el corregimiento Altavista? Medellín tiene cinco corregimientos. Tanto Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Altavista. Y para allá, para Altavista, se fue el doctor Guzmán, Sebastián Guzmán del Parque de la Vida, a conversar, doctora Fanny Isabel, con Marisol Zapata, una líder en estos temas. Exactamente. Y a propósito del tema de equidad de género, Marisol tiene una historia maravillosa para contarnos. Y lo mejor de todo es que lo van a hacer alrededor de la receta que siempre preparan. Ahora, dijo Felipe, esa receta está perfecta para el algo. Pues les cuento que son unas empanadas con un chocolate, pero preparado en leña. Entonces ya hay... Y tres tipos de empanadas. Eso es un algo delicioso. Así es, son tres tipos de empanadas diferentes. Entonces, vamos a aprender de ese tema. Fuera de eso nos vamos a antojar bastante. Pero lo más importante, vamos a aprender de la historia de una mujer de nuestra ciudad, de uno de los corregimientos y vamos a aprender también de todo lo que Sebastián puede sacar de esta experiencia de vida. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde la Comuna 70, que corresponde al corregimiento de Alta Vista, y donde visitaremos a Marisol Zapata. Con ella hablaremos sobre la participación de la mujer en la vida comunitaria, mientras preparamos unas empanadas con chocolate hechos en leña. Marisol. Hola Sebastián, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Qué rico. Qué rico verte, ¿cómo vas? Claro, igualmente muy bien. Estás muy bonita. Tú también, muchas gracias, excelente. Y aquí compramos todo lo que necesitamos para las empanadas. Sí, claro que sí. ¿Qué es bien pueda? Muchas gracias. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Fernando, te queremos pedir una carne para moler, para hacer empanadas. ¿Cuánto necesitaba? Tres libras, por favor. ¿Y hay algo en especial que tú mires en la carne para moler? Que sea pulpa, que sea carne de moler. ¿Cómo está? Sí, sí, así, excelente. Pero qué bueno eso que tú dices, porque uno debe buscar en la carne que sea bien magra, bien pulpita. Es importante a la hora de escoger la carne para realizar estas empanadas, que sea una carne magra o una carne que sea bien pulpa, porque de esa manera nosotros garantizamos que tenga un mejor aporte de proteína y de hierro y que no contengan tantas grasas saturadas que son las que nosotros vemos que están en los gorditos y son las que nos pueden afectar negativamente para la salud. Yo quería conocer cómo era el ambiente donde vive una mujer que es tan activa en la comunidad y cómo éste influye en su manera de vivir. ¿Con quién vives tú aquí? Con mi hija Laura Marcela. Ah, qué rico. Solamente viven ustedes dos. Sí, pero a mí alrededor está mi hija con Santiago y Camila, mis nietos que los adoran. Ah, pero qué chévere todo serquita entonces. Sí, sí. ¿Y tú tienes esposo, estás casada, eres soltera? No, felizmente divorciada. Sí. Sí. ¿Dando una buena decisión, pues? Sí, afortunadamente. Ah, bueno, eso está muy bien. Viví un matrimonio con muchas falencias y con mucha violencia, entonces eso me ayudó a empoderarme más, a buscar procesos que me afganzaran lo que yo ya creía. ¿Y cómo llegaste a este lugar tan bonito? Por un día que estaba haciendo una peregrinación al Santuario María Reina de la Paz y un amigo me propuso cambio de esta propiedad por mi casa que está en La Perla. Yo llevo 20 años en el corregimiento, entonces el Señor me lo ofreció y me encantó, porque para mí esto es un paraíso terrenal. No, es que mira qué tranquilidad, por Dios. O sea, no se escuchan carros, nada, se respira rico los pajaritos. Sí. Debe ser rico vivir aquí, vivir tranquilo, ¿no? Ah, excelente, excelente. Es maravilloso. Bueno, entonces ya que nos lavamos las manos podemos empezar, ¿cierto? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para estas empanadas? Como vamos a hacer de tres clases de empanadas, entonces necesitamos, lo primero para las tres clases se necesita maíz, la otra con papa, necesitamos carne, tomates, cebolla, cilantro y algo muy importante, el almidón, que las deja crocantes y no las deja tomar mucho aceite. Ah, perfecto, que es el almidón de yuca, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuáles son las tres clases? Vamos a hacer de carne, de papa. Y quiero como sorprenderlos con una de, con arroz, arroz con carne. Ah, bueno, delicioso, perfecto. ¿Qué tal es para una mujer crecer en el campo con tantas cosas que hay que hacer y tantas responsabilidades que resultan desde chiquita, no? Es muy rico, pero a la vez es un poquito complicado porque nos toca madrugar demasiado y hacer pues todas las labores del campo y atender también los hijos e hijas. Sí, por eso a veces decimos que el trabajo de las mujeres es invisibilizado. O sea, porque resultan muchas cosas y la gente no piensa que son tantas las actividades que hacen. Sí, no valora como ese salaborno de las mujeres y las campesinas trabajan triple jornada al día. ¿Verdad? Sí, claro. Esta sociedad está más dada para los hombres que para las mujeres, sobre todo cuando queremos surgir en algunos espacios que son más dados para los hombres. Y ahora, ¿qué tal es, ya que me dices, por ejemplo, que estás separada, que estás divorciada, llevar, por ejemplo, tantas actividades que hay que hacer en el día a día? O sea, ¿qué tal es eso? ¿Qué tal es enfrentarse en el día a día? Ya como, digamos, estando más solita. Es duro, pero no imposible. Eso también nos enseña a ser mujeres autónomas, tanto económicamente como socialmente. No me separaba por el miedo al que dirán, porque me daba pesar de las hijas que no estuvieran con la figura paterna. Uno de los programas BANDERA debería ser cómo apoyar las cadenas productivas y los proyectos productivos para las mujeres, porque cuando una mujer tiene garantizada su autonomía económica, es capaz de tomar decisiones. ¿Cómo hiciste tú para lograr esa autonomía y poder tomar esa decisión, pues como que tomaste y que dices que fue tan importante? A ver, yo te cuento que desde que era muy niña, desde que era pequeña, yo siempre he trabajado. Con el apoyo de mi papá, mi papá fue clave en los procesos de autonomía, porque mi papá me enseñó todo lo que yo sé en la vida. Entonces finalmente, ¿cómo hiciste? ¿Cómo es como para llenarte de valor y decir, ya, o sea, este es el momento como para poder emprender otro camino y buscar tu felicidad? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? En procesos con la Secretaría de las Mujeres, de Empoderamiento y Entrenamiento Social y Político. Ahí empecé a ver que la vida era diferente, que teníamos otras posibilidades, empecé a estudiar mucho y a poner en práctica los derechos para las mujeres, los derechos humanos para las mujeres. Bueno, pero eso está muy bien. O sea, que digamos que pertenecer a ese tipo de grupos y estar compartiendo con estas personas también le brindan a uno elementos para poder tomar decisiones en la vida. Claro, Sebastián, porque sabes que lo primero que se empieza a perder cuando somos mujeres víctimas de violencia, la autoestima. Y cuando tú pierdes la autoestima, lo primero que empiezas es a decaer, a que siempre te sientes horrible, fea, que no eres capaz, que siempre piensas a vivir por el que dirán de la gente. Que no tienes las capacidades suficientes para hacer las cosas. Exactamente. Pero cuando tú empiezas a mirar otras posibilidades, otras mujeres, las historias de vida de otras mujeres, entonces tú empiezas a pensar diferente. A decir, uy, yo por qué estoy ahí, yo soy capaz. Es que de hecho soy capaz, pero no lo hacía. De hecho, yo siempre he trabajado. Y por qué decías que esa figura que tenía tu papá fue tan importante en toda tu crianza y en tu formación? Porque a pesar de que en unos aspectos fue muy machista, en otros fue muy realista, porque siempre me enseñó como que yo podía estar donde yo quisiera, como que yo podía aprender a hacer de todo, que nada estaba evitado para las mujeres, que las mujeres también podían estar en los espacios laborales de los hombres, entonces por eso te digo que fue muy importante. O sea que tú crees que esa autonomía también se inculca desde la casa. Sí, claro. Entonces tú sientes que cuando tú inculcas esa autonomía en tus hijos y en tus nietos, eso también puede favorecer, o digamos, les puede ayudar a ellos para su salud. Sí, claro que sí, porque eso genera tranquilidad. Bueno, y eso le ayuda también a tomar mejores decisiones. A tomar mejores decisiones, a respetar las decisiones de las otras y los otros. Así es. Que es lo que tratamos de que en esta sociedad empecemos a mirar diferente, que los hombres y las mujeres podemos estar juntos en los mismos espacios, pero somos también diferentes. Entonces digamos que yo saludo a los demás también cuando los respeto y reconozco sus derechos y reconozco que puede tener algunas cosas en las que es diferente a mí, digamos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces ya tenemos la masa lista con el almidón de yuca, ¿cierto? Sí, la masa lista ya para preparar la empanada. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Me vas a ayudar. Claro. Ah, bueno. La vas a coger así y vas a hacer las arepitas mientras que yo entonces las armo. Listo. Perfecto. Entonces, ¿y qué tan planita? ¿Así está bien? Sí, porque luego las, con la bolsita las acabamos de organizar. ¿Con qué proyecto están en este momento? Sí, con uno que se llama Huertas para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria de las Mujeres. Pero en estos momentos también es más incluyente. Este año estamos con tres caballeros que nos apoyan también en el proyecto. Estamos haciendo producción limpia, amigable con el medio ambiente. Estamos generando seguridad alimentaria para estas familias. Y queremos que sea también soberanía porque entonces eso le da autonomía económica a las mujeres, que es lo que buscamos. Que haya excedentes en dinero para las mujeres dentro del mismo territorio sin tenerse que desplazar. Pensando en esa problemática social de las mujeres que ni siquiera han terminado su primaria y su bachillerato. Entonces, tenemos con la Secretaría de Educación y Secretaría de las Mujeres un programa que se llama La Escuela Busca a la Mujer Adulta en el Corregimiento de Alta Vista. Es un programa que funciona los domingos. Ellas estudian primaria y bachillerato de 7 a 5 de la tarde. Yo hago parte también de ese proyecto. ¿Sí? Sí. Espera un segundito. Ah, bueno. Ya les vamos. Y ahí, ¿tú la metiste como zanahoria? Sí. ¿Y para qué le echaste zanahoria al aceite? Para que no consuma tanto y se evite que se le peguen tanto a las empanadas la grasa. ¿Sí? Sí. Todas las personas acá en la vereda también tienen esa idea tuya como de cuidar la naturaleza, cuidar el entorno, como ser cuidadosos con las plantas, con los animales o qué tal, ¿cómo has visto? Sí, yo siento que ya hemos implementado mucho eso de que hay que cuidar la naturaleza y los ecosistemas, la flora, la fauna, porque si no, ¿qué le vamos a dejar de legado a nuestros hijos e hijas? O a nuestros nietos y nietas. Sí. Y yo siento que las mujeres en ese tema somos muy cuidadoras. Ajá. Sí. Las mujeres siempre nos estamos preocupando por, no solo por el ser humano, sino por todo lo que nos rodea, el entorno, todo ese tipo de cosas. En la ciudad me sentía como un pajarito enjaulado, por eso jamás enjaulo pájaros ni amarro los animales, ni los perritos ni nada, porque yo amo la libertad y para mí la libertad es la base de la vida. Entonces digamos que también una manera de saludarnos es cuando nos organizamos, cuando participamos en este tipo de proyectos y alternativas para poder salir adelante y buscar otras oportunidades. Claro que sí, Sebas. Un ambiente saludable va a ser aquel que va a aportar elementos positivos para el desarrollo de la persona. Entonces en este caso puede aportar elementos en el aspecto físico y en el aspecto mental, por ejemplo. Entonces en ella vemos que físicamente le aporta porque en el sentido de que ella va a vivir de una manera mucho más saludable, que va a tener un aire mucho más limpio, un aire menos contaminado, ella va a ejercitarse mucho más porque para poder acceder, por ejemplo, al transporte público debe caminar todos los días. Entonces esto físicamente le va a aportar elementos muy positivos. Y además mentalmente el vivir en un ambiente tranquilo, relajado, con su familia, lejos de la violencia y del estrés, eso va a hacer que ella disfrute mucho más su vida y viva de una forma mucho más tranquila el día a día. Yo con Marisol aprendí que todos tenemos lo necesario para buscar la felicidad. Simplemente es importante identificar que lo que verdaderamente nos hace felices, establecernos metas claras y luchar para poderlo lograr. Yo me quedo aquí saludando con Marisol desde el corregimiento de Alta Vista y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad. Arranquemos. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. El Compromiso A través del cinturón verde metropolitano vamos a construir la más ambiciosa política de bordes de ciudad El Hecho En este gobierno hemos construido el Jardín Circúmbala con 8 ecoparques, 36.000 árboles sembrados, barrios sostenibles y el camino de la vida Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín, todos por la vida 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción Serán exaltadas las personas que ejemplarmente hayan luchado contra este flagelo Con la medalla Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción instituida para resaltar a las personas que hayan trabajado en defensa de los intereses del país y la moralidad pública Con la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana dirigida a los jóvenes menores de 25 años líderes en la recuperación, difusión de valores éticos y prevención de la corrupción Postulaciones hasta el 10 de julio de 2015 en las Comisiones de Ética del Senado y la Cámara de Representantes Mayor información 382-4250, 382-4235 Comisiondeética arroba senado.gov.co Las únicas ciudades viables en el futuro serán aquellas capaces de construir entornos saludables donde la vida se desarrolle de manera sostenible donde el empleo, la educación y la infraestructura contribuyan para que la gente sea más feliz Foros El Espectador y la Alcaldía de Medellín te invitan a conversar sobre la salud pública las nuevas miradas y las maneras adecuadas para entender las ciudades desde la perspectiva de los jóvenes Asista al Foros Ciudades para la Vida en búsqueda del equilibrio Medellín Parque Explora el 22 de julio a partir de las 8 y 30 de la mañana Mayores informes en www.foros.elespectador.com Bueno y a propósito del tema que estamos tratando hoy, que es equidad de género Salud en el hogar tiene un mensaje para todos Es recordar que la equidad, la tolerancia, reconocer las diferencias del otro es completamente fundamental para una adecuada convivencia Y seguimos con el tema y con otra invitada, ¿cierto Felipe? Una invitada, antes doctora Fanny Isabel, déjeme es que Marisol Zapata en altavista le dijo al doctor Guzmán unas cosas interesantísimas Una de ellas tenía que ver con la libertad, la libertad es la base de la vida pero me gustó mucho una ilusión que hizo a la formación en casa Mi papá fue clave en mi proceso de autonomía Eso significa que si la problemática está en el núcleo familiar la solución, el empoderamiento, la proyección social de las mujeres también empieza ahí, en el núcleo, en el hogar, en la familia y de eso nos da testimonio Marisol Zapata en altavista Claro doctora Fanny, otra invitada se llama Claudia Calderón Agudelo es una líder, tiene un trabajo en varias instancias Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te va? Hola Claudia, bienvenida ¿Cómo te ha ido? Gracias Coordinadora de la Mesa Ambiental de la Comuna Díaz La Comuna Díaz es la Candelaria, es el centro de la ciudad pertenece a la Mesa de Trabajo del Parque de la Vida aliado estratégico en nuestros miércoles de Saludando es miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la UDA, ha estudiado en la UPB el Diplomado de Urbanismo y con el SEMA, trabajo comunitario y apoyo social les decía, una mujer muy comprometida con estos asuntos y yo quiero empezar por ahí Claudia porque es lo que destacamos ahorita con Beatriz Duque nuestra otra invitada qué tan importante para esa autonomía para esa independencia, para esa equidad de género la educación, como en el caso suyo porque usted se ha preocupado por formarse por hacer diplomados, por estudiar A ver, yo sí me he preocupado mucho aunque soy madre de cabeza de familia pues nunca me obstaculice en eso sino seguir adelante aunque el hijo mío ya es profesional también pero he estado con mucho y ayudando bastante a la comunidad pues como líder que nos dicen en la Comuna Díaz en esta parte estoy ahora con un trabajo de apoyo social de trabajo comunitario y apoyo social que fue con el SEMA hice varios recorridos en todos los corregimientos a través de esa técnica entonces por eso conocí a la que pasaron ahora en el video que lo de ella es todo muy artesanal es persona que es líder de allá y que está ayudando mucho a las personas como también lo hay acá en la Comuna 10 como también el señor que lo llama ahorita en la Casa de Memoria hay unas organizaciones de personas que han salido adelante y se está enfocando mucho en la Comuna 10 en los jóvenes en aquellos que quedan madres solas que no solamente dejar el hijo abandonado sino que también con su educación también en su cultura en unas danzas en el deporte vayan saliendo adelante y vayan incluyendo también a sus hijos en esa formación no se vayan a otro rumbo como a la drogadicción sino en ese apoyo en la Secretaría de Inclusión Social les están ayudando mucho con el estudio entonces que tengan esa oportunidad que si usted sale de un bachillerato tengan la oportunidad de seguir su carrera superior se les ha estado ayudando mucho en esta parte que bueno Claudia te mueves en diferentes espacios ha sido difícil a veces ingresar a esos espacios porque la mayoría pueden ser hombres porque a veces ellos quieren manejar el poder veo que también eres miembro del Comité Bioética de la Universidad o sea son situaciones donde hay que tomar decisiones donde hay que tener una crítica especial ¿cómo ha sido ese? en ese sentido no para mí no ha sido como difícil antes me han apoyado mucho los hombres en la forma porque he salido estoy en el Comité de Bioética como en el sector productivo antes les aporto mucho porque con el doctor Gabriel Jaime que es el representante del Comité de Bioética por las salidas que tengo a campo dice aportan mucho para toda la investigación que tenemos los médicos acá es en la parte y en la mesa trabajo el Parque de la Vida como son reuniones y mucho enfocada la mujer en la salud en los temas diferentes entonces también vamos aportando y nos han abierto espacios para educación allá entonces uno aprovecha interactúa mucho con la comunidad he conocido de gente que se han quedado solas como han salido adelante han montado sus microempresas han levantado a sus hijos y si nos cuentan que ellas cuando están muy aferradas a la parte del hombre se han tenido obstáculos que les cierran mucho las puertas que tienen que luchar mucho demostrar que si son capaces que no es lo que pero van saliendo adelante en esa parte si he visto el filio mínimo Claudia vamos a la sala que Beatriz sigue aún con nosotros para que entremos a la parte final de este programa usted Claudia que tanto ha recorrido la ciudad y que tiene un ejercicio de liderazgo en la Comuna 10 y en otros territorios que tan importante es la mujer en el liderazgo comunitario uno las ve y aunque ve hombres con mucho liderazgo con mucho trabajo comunitario muy comprometidos yo creo que el desarrollo de nuestras comunidades se soporta y la experiencia la hemos tenido doctora Fanny cuando hacíamos nuestras salidas íbamos al territorio son las mujeres las que se echan al hombro el desarrollo de las comunidades sin ellas sin ustedes estaríamos muy malos vea aquí en la parte que conozco que si andaba mucho sobre todo a nivel sonal en la 8, la 9 y la 10 hemos sido en la coordinación estamos tres mujeres de mesas ambientales y la mayoría son hombres y muchas veces las llamo la batuta de la mujer es la que les decimos no las cosas vamos por este camino no es en lo que ustedes claro que todo con todo respeto ellos van diciendo sus pros y sus contras muchas veces yo en mi grupo de la coordinación tengo unos compañeros que quieren imponer no los escucho después les digo venga para acá jovencitos que las cosas nos llama al orden nos llama al orden emoción de orden emoción de orden pero no todo con respeto y sacando y ellos dicen no hay que sacar esta juventud adelante y cuando hay alguien como decaído porque tiene alguna pena porque nos pasa muchas veces o en el trabajo que estoy haciendo ahora en visitas a las casas en un trabajo de gastronomía me he encontrado con muchos temas y a lo que decía ahora la Beatriz la compañera es en que he encontrado gente con discapacidad y ellas mismas se bloquean teniendo la solución son ellas las que se bloquean las que dicen no 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 son ellas pero muchas veces uno les dice no póngasen a estudiar y verá que salen adelante y tienen mucho como sacar a sus hijos en esa oportunidad que bien bueno pues a propósito de ese tema Claudia afortunadamente existen entonces estos espacios y lo decía también Marisol en el video que vimos del programa saludando específicamente hay una escuela que se llama la escuela busca a la mujer adulta y es un programa que diseñó la secretaría de las mujeres y que se encarga de acercar mujeres de estratos uno dos y tres adultas para que regresen a estudiar así puedan entonces tener más autonomía tener esa libertad de la que ella hablaba tan anhelada y poder tener también su independencia económica y sacar adelante su familia es un proyecto muy bonito lo coordina Gladys Galeano y también entrevistamos a una de sus alumnas que es Lucenaida Morales vamos a conocer entonces esta experiencia Chau 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 Hace cuatro años estoy estudiando ya terminé once el primer día de estudio fue con nervios pues como porque era una era la primera vez que iba a llegar a una institución aquí pues en Medellín no sabía los alumnos como eran y si era capaz pues por ejemplo como con los pasajes la madrugada porque ya era por la mañana o el trabajo pues yo veía como mucha dije voy a hacer el ensayo a ver y si me dieron la oportunidad ¿Cuál es la palabra ahí? Volver Si fuéramos a decir lo normal queríamos El programa La Escuela Busca a la Mujer Adulta surge de una convocatoria que hizo una institución de cobertura educativa donde vio la necesidad de poder aportar a las mujeres frente a la educación Año 2013 la Secretaría de las Mujeres se apropió realmente más de este proyecto con las acciones afirmativas que nosotros brindamos en la Escuela Busca a la Mujer Adulta que es cuidado de los niños de 2 a 8 años en algunos casos es de 2 a 7 asesoría psicológica asesoría jurídica transporte alimentación lo que hacemos es que ya no deserte y además que termine su primaria y su curso secundaria para que pueda avanzar a una técnica a una tecnológica ayuda a su calidad de vida ayuda a reconocerse como mujer que tiene derechos y eso la empodera también cuando sabe leer escribir las 4 operaciones inclusive ayuda a las tareas de su grupo familiar como son los niños y las niñas el acompañamiento del programa a la Escuela Busca a la Mujer Adulta ha sido bueno porque nos dan los pasajes yo tengo una niña que apenas cumplió los 8 años cuando usted tenía 7 años pues yo la traía y me cuidaban la niña me le daban el desayuno el almuerzo me siento muy feliz estudiando y sí un orgullo porque pues por los hijos que tengo mucha gente ay que usted tiene poco de hijos pero me importa que porque uno tenga bastante hijos no es que porque ya uno se va pues a chicopalar ahí que no quiera estudiar no la Escuela Busca a la Mujer Adulta ayuda digamos a la equidad de las mujeres a su salud mental a través de las asesorías psicológicas y jurídicas porque realmente ellas no se reconocen como mujeres sujetas de derechos lo que hacemos es que ellas se mantengan en el sistema pero ella va a estar en su casa tranquila va a mejorar su salud mental y sentimos que eso le ayuda también a manejar un poco la violencia intrafamiliar y le ayuda a superar barreras de pobreza y puede buscar como algunos aspectos que le vayan a ayudar a su economía social familiar inclusive muchas mujeres con los artes y oficios logran capacitarse mejor para poder solventar mejor a su familia y poder tener como mayor autonomía económica sobre sí misma la jornada escolar extracurricular extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura el deporte el bilingüismo el hecho 82 mil estudiantes están en la jornada complementaria programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín todos por la vida las únicas ciudades viables en el futuro serán aquellas capaces de construir entornos saludables donde la vida se desarrolle de manera sostenible donde el empleo la educación y la infraestructura contribuyan para que la gente sea más feliz Foros El Espectador y la Alcaldía de Medellín te invitan a conversar sobre la salud pública las nuevas miradas y las maneras adecuadas para entender las ciudades desde la perspectiva de los jóvenes asista al foro Ciudades para la Vida en búsqueda del equilibrio Medellín Parque Explora el 22 de julio a partir de las 8 y 30 de la mañana mayores informes en www.foros.elespectador.com Si ante la corrupción usted come callado usted también está untado usted tiene que ver participe prevenga la corrupción utilice los mecanismos de participación ciudadana Procuraduría General de la Nación Minutos finales para cerrar esta conversación en torno a la equidad de género y quiero hacerle a Claudia y a Beatriz un planteamiento es que tal vez detrás de la pantalla en este momento observándonos están algunas mujeres abusadas violentadas golpeadas física verbal y psicológicamente con su estado anímico por el piso a ellas que hoy se sienten así y que tal vez reflexionan en torno a lo que estamos hablando ¿qué les decimos? ¿qué les podemos proponer? Beatriz bueno primero que crean en ellas mismas es una posibilidad de salir de esa situación que hablen que encuentren con quién y a quién contarle su situación y denunciar también hacer visible su situación y luego empezar a soñar y alcanzar a tratar de alcanzar esos sueños cuando uno tiene sueños cuando uno tiene objetivos cuando uno quiere llegar a algún lugar debe hacer todo lo posible para alcanzarlo todo lo posible en beneficio propio y en beneficio de los otros ¿cierto? que se entienda bien ese todo lo posible siempre luchar por lo que se quiere siempre creer en uno mismo crean en ustedes confíen en su capacidad en su potencialidad y encuentren encuentren dónde está ese aspecto donde son más fuertes donde son más capaces donde pueden aportarle a su familia a ustedes mismas a la sociedad es posible salir de cualquier situación crean en ustedes busquen sus sueños y creo que es realmente como como el camino que nos puede llevar a encontrarnos a ser felices y a salir un poco de esa situación difícil Claudia quiere completar complementar un mensaje para esas mujeres de una parte estoy de acuerdo con Beatriz es valorarse uno mismo mirar que tienen unos hijos también al lado que también hay que inculcarles esa valoración esa lucha y salir adelante no que hacen estancadas en el ayer sino en su futuro y en el presente en que están que vencen el miedo también porque hay muchas mujeres que tienen miedo y lo decía muy claro Marisol en el video es que me dio miedo separarme porque es que económicamente es que las hijas o sea hay muchas cosas que se anteponen a los deseos de la mujer entonces cuál sería también ese llamado a que reconozcan que son valiosas porque muchas dicen esta fue la vida que me tocó voy a seguirla viviendo porque no tengo otras opciones exactamente pero lo acabas de decir muy claramente vencer el miedo vencer el miedo y vencer las limitaciones de la mente realmente ese no puedo hacerlo es una limitación de la mente siempre podemos siempre podemos lograr lo que nos proponemos cuando vencemos el miedo cuando creemos que somos capaces e insisto cuando tenemos unos sueños lo dice Claudia si hay unos hijos luchar por esos hijos también entonces vencer el miedo liberarse de esos tapujos y de esos temores va a ser una una muy buena estrategia para salir adelante incluso Claudia y ya en Medellín bueno y en Antioquia muchas organizaciones sociales que trabajan por esto hay rutas de atención y para el caso de Medellín que usted lo conoce hay un trabajo muy importante la Secretaría de las Mujeres donde nuestras mujeres pueden acudir por lo menos en búsqueda de orientación ¿cierto? de una orientación hay y también están los derechos con la personería de Medellín se les ayuda mucho a que ellas vayan hablen voten ese miedo hagan un cambio como nos decimos mucho en el Sena ese cambio de paradigma es difícil aceptar pero hay que irlo haciendo lentamente de que si las cosas no se dieron bueno sigamos adelante no hay necesidad de volver atrás Claudia muchas gracias por acompañarnos igualmente a ustedes Beatriz gracias y felicitaciones y adelante con el trabajo con los niños que es un trabajo hermoso muchísimas gracias a ustedes por la invitación sí mil gracias a las dos por compartir las experiencias y por acompañarnos pues en este tema tan importante equidad de género a ustedes también mil gracias por la compañía y esperamos que mañana a las 11 de la mañana estén otra vez acá con nosotros cumpliendo la cita un tema bastante importante en el que están trabajando muchas instituciones de salud de nuestra ciudad es el tema de la humanización en los servicios de salud que tiene que ver mucho doctor Afani con el premio a la calidad Medellín ciudad saludable que se lanzó la semana pasada 11 de la mañana mañana jueves siquiera volvió doctor Afani en este programa sin usted no es igual definitivamente bienvenida yo también me siento muy muy a gusto estoy feliz de estar aquí con ustedes se pasen un feliz resto de tarde y nos vemos mañana y nos vemos